El Suzuki Ignis 2020 presume de un nuevo diseño que profundiza en su carácter SUV, lo que se aprecia a primera vista en su imponente frontal. Resaltan los faros con una nueva banda que los recorre con luces diurnas LED. La parrilla también es nueva e incorpora elementos cromados, mismo acabado del bisel que enmarca el conjunto de la parrilla y los grupos ópticos. El paragolpes delantero es más prominente, integra los antiniebla y dispone de un gran protector de bajos en gris claro que contrasta con la carrocería. El paragolpes trasero integra reflectantes y otro protector con la misma línea de diseño que el de la parte frontal. También aparecen algunos cambios en el interior donde encontramos nuevos tonos azules y detalles en este mismo color o en blanco. Se han incorporado nuevos huecos en bolsillos y guanteras para depositar objetos pequeños. Todas las versiones del nuevo Ignis montan una motorización de 1,2 litros Mile Hybrid y están disponibles con caja manual y automática y tracción delantera o a las cuatro ruedas all-grid. El modelo recurre a la hibridación ligera de 12 voltios que aporta potencia extra con una batería adicional de iones de litio y un generador ISG que apoya el motor de gasolina según las demandas del acelerador. La carga de la batería se realiza con la energía que se produce en procesos de deceleración. La novedad mecánica radica en el motor K12D Dual Jet, un bloque de cuatro cilindros en línea con sistema de inyección dual que entrega una potencia de 83 caballos. Gracias a la tecnología microhíbrida se reduce el consumo y las emisiones, logrando homologar una media de 5,1 litros para la versión de tracción delantera. La caja de cambios de serie es manual de cinco velocidades, aunque también se ofrece ahora una caja CVT opcional.